Bueno, Germán López es un chilango que estudió en colegios maristas ¡Nemón, no te muevas, no te muevas! ¡No puedes tú solo! ¡Yo te ayudo! ¡Ya! ¿Qué te rompiste? ¿Tienes fractura? No siempre se siente por los fluidos en el área ¡Vaya! ¡Pero si es Chimpi! ¡Y su tarado hermano gemelo, Kelly! ¡Bienvenidos al laboratorio secreto del profesor! ¡Chimpi extra grande! ¡Shh! ¡No hagan nada de Guido! ¡Estoy cazando conejos! ¡Jejeje! ¡Y tus odaciones, guanejo! ¡Es temporada de guanejos! ¡Has estado muy débil! ¿Acaso quieres morir solo para poder salvar a Seiya? ¡Te veo tan preocupada por Seiya! ¡Y te detendré aunque no te guste! ¡Solo mil trescientos setenta y cinco kilovatios! Esperaba algo más interesante Para eso no valía la pena ir a entrenar a Grecia Cuna de la inteligencia y de las artes del combate Es para mí un gran placer Presentarles a una dama cuya voz pronto cantará el fin de los Power Rangers ¡Discopia! ¡Pero estúpido! ¡Lo hiciste mal! ¡Y también pintaste mal el gallinero! ¡E hiciste un pésimo trabajo reparando el molino! ¡No se estuve cerca de lastimar a Júbilo! ¡Y no me preocupó! ¡No me importó profesor! ¡Hasta los animales se protegen entre ellos! ¡No sé qué me falta adentro! ¡Creo que estoy lejos de casa! ¿Podrías regalarme un poco de agua de mar con sal y unas cuantas algas? Esto no es fácil Sé que llevamos años juntos Pero encontré a alguien más ¿Sí? ¡Me enamoré! Jamás había visto armas como esa Y esa criatura voladora se los llevó Yo soy Ale el pobrecito pollo de los juguetes Y tengo los mejores juguetes Y todo por tan po-po-po-po-po Permítame presentarle A mí mismo Mi nombre es Richie Cunningham Y ella es mi esposa Oprah ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dije! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡O los mataré como perros! ¡Quiero orden! ¡Quiero orden! ¡Dije! Destructor No les pondrás la mano encima a mis hijos Solo le das la espalda a tus obligaciones ¿Qué? ¿Acaso eres demasiado bueno para ser un engendro del infierno? ¿Un líquido maligno? ¿Quién podría hacer algo así? ¡Roy! ¡Ya no siento mis pies! ¡Por favor, quíteme! Me fascina ser el director Porque odio a los niños ¡Los odio! Ser director es genial Porque odio a los niños ¡Les grito! ¡Y hácelo! Tendrás algo más que miedo Si dejas caer el hipnotizador Colóquenlo en lo alto de la torre Quiero que sus rayos sean transmitidos Por toda la ciudad Estoy de acuerdo contigo, destructor Por única vez Y por ello he dedicado tiempo Y esfuerzo a poner fin al problema De los mutantes de una vez por todas ¿Qué es lo que pasó? Parece que es algo grave ¡Aquí voy! ¡Está pasando algo grave! Escucha, tontito ¿Eh? Si triunfamos en esta misión Como premio dejaré que toques mi patita Bueno, mis almohadillas No hay razón para enfurruñarse ¡Maldita chica súper poderosa! ¡Sí! Y eso es lo que creo que diría Mojojojo Si él fuese el alcalde ¡Ah, sí! Los sábados son para los papás Y para el auto de papá Nueva música ¡Bájale! Todos estos grupos están fusilando a Judas Priest ¡Ese tiburón está bien chachalaco!